Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Mauro, yo soy Pablis y hoy venimos con un vlog tranqui, hoy es domingo y hemos estado con unas semanas como agitadas, ya les vamos a contar y no les habíamos traído video, pero pues la idea es contarles que ha pasado estas semanas y sobre todo mostrarles a este espectacular ser que está haciendo un bebé. Ah, yo pues... Oigan, bueno, como dijo Mauro, llevamos una semanita sin aparecer por acá porque pues tuve una gripa y la verdad estuve... Una gripa fuerte, fuerte de mocos. O sea, todavía la tengo, si ustedes logran escucharme aún suena un poquito como gangosita. Entonces pues tuve que cuidarme, no tenía así como mucha energía, estaba muy bajita, tapada, me sentí ahogada, dormí muy mal unos días. Aparte, por ejemplo, nosotros empezamos con esta... Empezamos con la grifa y lo primero que se nos vino a la cabeza es no puedes tomar nada de lo que estás acostumbrada a tomar. Le escribimos al Doc, que ya vamos a hablar también más adelante de cómo estamos llevando la medicina de Paulis para el embarazo. Y le escribimos, Doc, nosotros cuando estábamos con gripa nos tomamos una pasta que es Strepsil, que es muy buena. No, no pude tomar eso. Nos dio... Una listica pequeña de unos que podía utilizar los tiempos y me dijo usa tapabocas y yo hice caso 100%. La verdad, yo no sé de dónde me contagie si yo no estuve cerca de nadie que tuviera gripa. O sea, directamente ni nada. Entonces pues no sé. Bueno, afortunadamente ya pasó, no estuvo grave. Y además el día miércoles, o sea, hace cuatro días, tuvimos una videollamada con bebé. Sí. Nos entregaron sobre donde dice si es niño o niña. Ya lo mostramos. También ya les vamos a contar. Hay mucho de qué hablar. Comencemos. Mientras que, ¿hacemos oficio? Vamos a arreglar un poquito unas cositas que compramos. Entonces les vamos a mostrar qué compramos y mientras tanto vamos a arreglar. ¿Ves esta barriguita tan hermosa? A ver, gírate un poquito para acá. Hola, bebé. Esta parte ya me ha hinchado harto. Y las bubis también. Uy, las bubis sí, ni se diga. Crecido demasiado. Pero estás linda. Pues ya está un poquito más como en casa. Y acá estoy yo. A ver, dame permiso. El outfit del papá. Hoy está haciendo como fresquito el día. Y acabamos de volver de almorzar afuera. Afuera. Bueno, hace unos días hicimos una compra necesaria. Que nos va a facilitar mucho reparaciones de esta casa. De comidas de esta casa. Como saben, estamos cocinando acá. Que también les vamos a hacer un video de eso pronto. Pronto. Entonces, pues necesitábamos un escurridor. No solo de alimentos. O sea, no solo de frutas. Sino también de algo que consume mucho. Que es pasta. Teníamos un problema con el escurridor. Porque estábamos utilizando un colador pequeñito. De jugo, yo creo. Sí. Entonces el tema es que era muy complicado. Y ahora como que cuidado te quemas con esto. O yo cuidado me quemo. Entonces compramos esto. Vamos a poner la marca acá. Porque no nos están patrocinando. Si nos patrocinaban su marca podría ir acá. Pero bueno, compramos esto. Me parece que está re cool. Sí. Era importante. Otra compra que tenía pendiente era esto. ¿Por qué? Uy, este está re sólido. Vamos a cargarlo. Uy. ¿Cierto? Sí, pesado. Un sartén. ¿Por qué queríamos reemplazar nuestros sartenes que compramos de recién casados? Les voy a explicar. O sea, no era muy fino. Era un kit de 3 en 100. Y nosotros usamos sobre todo uno. Que es el mediano. Comenzó a doblarse por el calor. Y cometimos un grave error que también les vamos a decir. Entonces como comenzó a doblarse una vez a Pauli se le cayó así. Y yo le dije, amor, es súper peligroso. Ya cuando estaba embarazada. Yo le dije, es súper peligroso que te quemes o me queme. Y ya más aún cuando hay un bebé circulando en la casa, peor aún. Entonces yo dije, poco a poco vamos a ir cambiando las cosas que necesitamos. Porque hay cosas que hay que arreglar. Hay cosas que hay que vender. Hay cosas que, bueno, muchas cosas que van a ir pasando estos meses. Entonces lo primero que hicimos fue comprar este sartén que reemplaza. Esto es de adamantium. Con esto hicieron las garras de wallbun. O el traje de pantera negra vibranium. La verdad es titanium. Sí, yo. Es mentira. Es un... Lo que pasa es que, no sé si ustedes saben, pero anteriormente se utilizaba un material. Que era el teflón. Y el teflón es malo para la salud. Porque tiene el plástico este que es tóxico. Pero con la medida que se calienta, se calienta y va perdiendo esa capa. Comienza a soltar eso. Y eso pues es perjudicial para la salud de todas las personas. No las embarazadas ni nada, sino todos. Entonces, bueno, pues tenemos esto para mejorar la comida. La elaboración. Para también que sea más seguro. Porque al ser más grande se sostiene y no que... Es que ese otro baile va a horrible. Sí, esto estoy segura que no se va a marear ni nada. O sea, un casazo de eso puede... Si llegas tarde, mija. El anillo. Compramos eso. Y el truco que nos dijo la señora, que uno lo escucha... Y no lo cumple. Cuando esté caliente, no le eches agua fría. Porque uno dice, claro, es que quedó grasita, quedó un residuo de comida pegado. Échale agua rápido. Aprovechemos el calor. Y yo a Pauli siempre le digo, amor, estoy lavando la losa, tráeme rápido esto para que tal. Y no. Es la sartén, hay que dejarla sí o sí enfriar. Y ahí sí después, con agua caliente o agua fría la lavas y siempre por el lado suavecito de la esponjilla. Sí, nunca un raspocito. De la esponja. Esponja. Resulta que teníamos programadas tres ecografías en un mismo día. Que son importantes, como en este tiempo que estoy atravesando. Entonces, pues, nos fuimos a hacer la ecografía y creo que es importante tocar un tema aquí en, como de nuestra salud. Para llegar a este tema, es importante, como tú decías, mencionar cómo decidimos, pues, llevar la salud de la mamá. Vamos a hablar cosas con plata, con términos económicos. Y yo sé que hay mucha gente por situaciones que no pueden permitirlo. No queremos que se malinterprete. Es la forma que nosotros elegimos, la forma que podemos hacerlo, apretándonos un poquito en varias cosas. Pero yo, por lo menos, siento que Paulis va a sentirse un poco más respaldada. Bueno, vamos a comenzar la historia con mi EPS. Yo tengo una EPS y esa EPS tiene un valor. Adicional a eso, mi papá me pagaba desde hace mucho tiempo, hasta hace poquito. Algo que se llama como plan complementario. Que es como que un poquito más fácil la atención, pedir citas a especialistas, pues, sin necesidad de pasar por el médico general. Bueno, esto es como una opción que dan las EPS para, pues, tener un mejor servicio. Sí. Entonces, primera inconformidad que tenemos, ¿no? Porque para nosotros todo el mundo debería tener la misma atención. Correcto. Pero no es así. Y al no ser así, entonces, pues, tiene uno el plan preferencial. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser padres, pues, vimos que mi EPS y, pues, el plan complementario era bueno. Pues, me imagino que voy a tener más prioridad en citas y ta, 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 bueno. Pero empezamos a notar que yo veía a un doctor, luego veía a otro, luego veía a otro y es como que, pues, pucha, uno me recomienda una cosa, otro me recomienda otra, otro me recomienda otra. Entonces, a veces uno se siente un poco perdido. Sí. Y como, como, como angustiado de cuál de las tres opciones escojo o cuál es de las mil opciones según las citas que cada uno tenga. Yo siento que es, uno confía en los doctores, obviamente, pero siento que es a raíz que está siendo muy vulnerable la mujer, ¿no? Como que está abriendo las piernas, realmente. Literal. Y no está creando todavía ese vínculo, sino, pues, hasta ese momento nos habían atendido doctores diferentes y nos habían dicho, esto recomienda este, ah, pero si tiene más plata, mejor dele estas pastas, que ya lo hablamos en un video. Entonces, eso comenzó como a hacer un poquito de ruido. Paulis comenzó a pensar, ¿dónde vamos a tener a nuestro bebé? Entonces, pues, en una de las citas con una doctora, yo le dije como, Doc, quiero saber cómo es en el plan complementario, o sea, el que mi papá me paga, en qué clínica es, tú sabes si ellos tienen como acceso a qué clínicas o qué, si es con habitación o si uno llega con todas y, pues, cuando sea su momento, será, con qué doctor. Y ella me dijo, la verdad, puedes escoger la clínica que el plan complementario tiene opciones. Sí, ellos tienen una lista de clínicas. Una lista, pero, pues, no, es a saber con qué médico te, o sea, qué médico va a traer a tu bebé, no es el mismo que te está viendo regularmente, sino, pues, es en ese momento que todo sucede. El médico es increíble. Ya Paulis se asustó. Me asusté yo. Entonces, yo dije, bueno, estamos a tiempo. Grave error lo que voy a decir porque tuvimos un error fatal porque cuando uno planea tener un bebé puede planear incluso la medicina. Entonces, llegamos muy temprano, le preguntamos al asesor, nosotros queremos optar por la prepagada, obviamente, desde nuestra economía. Yo sentí que sí es harta plata. Si alguien tiene la duda, está entre, no puedo decir el precio exacto porque no tengo la factura, pero es entre 400 y 450 mil pesos. Que en dólares son, de pronto en dólares se suena más poquito, que son como 100 o 110, no sé, 150 máximo. Pero para nosotros, pues, es un cambio. Pero nos dijeron, como tú ya estás embarazada, debes pagar una cosa que se llama el anexo de maternidad porque llegaste a la prepagada embarazada. Si yo hubiera llegado a la prepagada y, pues, como nosotros lo estábamos planeando, pues, quedo embarazada, no me toca pagar ese valor. El anexo sí ya es un poco más caro. Según la clínica es 7 o 9 millones. Nosotros ya escogimos la clínica, 2 mil dólares, no, 1.500 dólares, entre 1.500 y 2.000 dólares. Entonces, pues... Es dinero. Ajá, es dinero, pero sobre todo es una falta de planeación nuestra. Y actualmente yo tengo mis citas con un solo doctor, es el doctor que nos va a ver, nos atiende, o sea, pues, es como un alivio para mí. Que tú ya sabes el doctor que va a estar allá el día del parque. Claro, hace unos días tuvimos nuestra ecografía, nuestras tres ecografías en el mismo día. Entonces, fue muy diferente. Ahorita les vamos a mostrar como un poquito de cómo estaba la sala, o sea, todo, para que ustedes de pronto puedan entender como las diferencias. Y, pues, digamos que entendemos que hay muchas personas que pueden estar o no de acuerdo en, ay, no, pero, pues, entonces las personas que no podemos pagar la prepagada no tengamos hijos. No estamos diciendo eso. No, pero, o sea, si nosotros pensamos que es muy injusto, porque uno, todo el mundo debería tener atención premium. Pero también entendemos que se está pagando de más, porque eso vale, es una vaina muy extraña de explicar, pero tampoco nos vamos a poner a decir que no, no lo vamos a hacer. No, lo hicimos, nosotros estamos, cambiamos nuestra economía para eso. Siento que además es bueno un mensaje de, oigan, si me van a, si quieren tener un hijo, háganlo con las mejores condiciones. No quiere decir que sean las más top. Porque yo me imagino que hay gente, la gente que gana millones tiene un más top. Claro. Pero háganlo con lo mejor que ustedes puedan y preparen, si hay que ahorrar, ahorren. Bueno, siguiendo, ¿un cafecito para mí? Bueno, vamos a hacer un cafecito para Mauro. Siguiendo como la, toda esta bla, bla, bla que les hemos dicho, pues, yo ya lo tenía hecho. Ay, mi café se me enfrió. Te lo hice, mi amor. Y lo puedes calentar, mejor, esto está frío. ¿En serio? Sí, a mí me gusta ir bien. Teniendo esto ya como experiencia que les contamos, pues, además, sí estamos muy felices porque Paulis ya está en la prepagada. Yo todavía no, pero también ya empezamos a valorar las ventajas. Obviamente, hay que generar más plata. O sea, toca generar más dinero, pero... La ropa. La ropa. Toca generar más dinero, pero, pues, eso hace parte de todo, ¿no? De la vida. De crecer. Ya para finalizar como ese tema, digamos que yo me he sentido mucho más tranquila hablando con este doctor. Me lo recomendaron específicamente unos amigos que, pues, también tienen su prepagada. Bueno, tuvieron su bebé con prepagada y, bueno, todo esto. Entonces, como que uno, digamos que teniendo más confianza con esta persona, como dice Mauro, a la que uno le abre las piernas y lo conoce todo. Entonces, es como, bueno, ya hablamos un poquito de cómo pensas tener a tu bebé, el doctor muy, como muy especial. Digo como, bueno, yo sé que yo no soy el que traigo al bebé, o sea, que tengo que pujar o hacer esas cosas. Yo te recomiendo tal y tal y tal. Entonces, como que uno se siente más como acompañado. Bueno, y pues, estas son como las noticias que han pasado estas dos semanas. ¿Estabas bostezando? Sí, no, ya termina. Ahora es más largo. Ahora es doble. Doble porque hay un bebé. Y pues, además de eso, y tengo un video chiquitico guardado en mi celular, ya el bebé empezó ahora así. Bueno, él o la bebé, no sabemos. Todo está de rumba todo el tiempo en la panza. Entonces. Bueno, chicos. Oiga, sí por esto que me me gusta, pero es que estoy estrenando. A mi mami me lo trajo. ¿Saben qué acaba de pasar? Algo increíble. Estaba yo trabajando con mis sortífenos puestos. Están en obra por allá. Y Pauli se dice, ¡amor! ¡Ay, otra vez! Y está, se está moviendo el bebé. Y tú lo sentiste, yo lo sentí. Yo lo sentí. Y llamé a Mauro rápido. Y Mauro me puso la manito y se sintió. ¡Oh, my God! Bebé. No, no lo escuchas. No, porque se está moviendo. ¡Háblenme, molenca! ¿Y fue duro? Sí. Pues no sé qué tan duro. No muevas. Es Kung Fu. Voy a hacer la representación visual de cómo se mueve el bebé. Estaba así y hizo... No sé con qué le pegará. ¡Oh, my God! Pero además, tu mamá también ya lo sintió. Mi mamá ya lo sintió. Por teléfono ya les contamos. Se movió. Ya estaba así súper activo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos activos. Últimamente se ha movido harto. O sea, no todo el tiempo, lo siento. Hay un movimiento que es como el onda-onda. Bueno, onda. Ajá. Y el otro sí hace... Y lo más chévere es que ya sabemos cómo está ubicado. Se los vamos a mostrar. Ajá. Bueno, eso es mi barriga. El bebé, la cabecita está acá y mirando hacia arriba. La pompa está acá. Y las piernas están acá. Así que sí, yo quiero darle una huetera. También su primera huetera. Entonces me pega harto acá y acá abajo. Sí, como con la cabeza. Como que yo creo que él se incomoda y estira como... O con los puñitos. De pronto así como... No sabemos. Pero bueno, oigan. Mañana tenemos otra cita médica. Pero lo vamos a estar contando. Además, no se nos ha olvidado el video de... Respondiendo preguntas. Lo que nos pasó en noviembre. No lo están recordando. Pero como esta chiquita estaba con tantos mocos... No podía hablar. Hubiera quedado... Vio así hablando todo el tiempo. Sí, no. Uy, tuvimos dos noches... Duras. Entonces, no se nos ha olvidado los videos. Intentaremos traer. Obviamente, está fabricando un bebé. Hay que darle tiempo a la protagonista. Bueno, y queremos agradecerle a las personas que nos han donado últimamente. De verdad, les agradecemos de todo corazón. Obviamente, todos esos aportes van a ayudar mucho a lo que estamos haciendo. Así que vamos a dejar por acá agradeciendo uno a uno a las personas que han donado. Además, también queremos darle las gracias a todos ustedes que están viendo los videos. Porque eso también es mucha ayuda. Así que si estás acá y le puedes dar un like y darnos un comentario. ¡Hazlo! Y pues nada, este fue un blogcito muy corto contándoles varias cosas. Aclarando creo que una de las preguntas más recurrentes. Y es como, ¿cuál es tu EPS? O ¿cómo es tu saludo? O ¿cómo lo han planeado? Entonces, pues, esa era muy importante. Y como que hacerla en el de respondiendo preguntas que son como más rápidas. No queda mal respuesta. Respondida. Queríamos como enfatizar en eso. Esperamos mucho que les haya gustado este video. Ya saben, un like, un comentario, un Mauro. ¿Por qué estás tan despilucado? Así que no siendo más. Nos vemos. En el próximo video. ¡Video! ¡Bye!